Este es el tutorial de la canción Colombia Zambor la introducción, entonces arrancamos acá es en primera y tercera cuerda de toda la introducción entonces primer traste aquí, luego aquí cerrado al quinto esa es la primera frase listo luego vamos al décimo traste y arrancamos la segunda frase luego al ocho, así abierto y al quinto ahí termina la otra frase listo luego al ocho, así abierto abierto en el sexto en el quinto cerrado solo otra frase otra frase, la repito termina aquí en el tercero y la última es aquí empezamos en el sexto hasta el tercero y nos devolvemos al quinto por primera vez, entonces vamos a hacerla toda hasta ahí primera frase, segunda tercera y cuarta frase listo, después vuelve y arranca lo mismo hace todo igual pero en la última se regresa a donde empezó en el sexto en vez de volver acá al quinto regreso aquí y ahí se acaba el acompañamiento entonces fa empezamos en si bemol luego luego re7 sol menor 2 7 y dan compás luego hacemos aquí la dominante para ir a si bemol para repetir 2 7 fa re7 listo la misma vuelta es casi todo de un solo acorde entonces aquí siempre la dominante para pasar así el Exactly 1 2 3 2 y las 2 y las las y las 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 Gracias.